Se llama A Tiempo y es un programa elaborado por la Asociación Proyecto Hombre en el que se abordan temas fundamentales en educación independientemente de la edad. Por tercer año consecutivo, la conocida como Escuela de Familias se pone en marcha con la intención de seguir orientando a padres y educadores apoyados sobre el material didáctico con el que trabajan y en el que se contemplan temas tales como el comportamiento, la nutrición o la autoestima. No es un curso para enseñar, sino es un curso para prevenir. Es un curso que cualquier padre, cualquier familia puede participar ya que no es un curso, no tienen por qué tener problemas familiares para apuntarse a este curso. Esta escuela acaba de inaugurar nuevo curso. Por delante quedan aún siete jornadas en las que poder participar. Las sesiones se llevarán a cabo los lunes en horario de 5 a 7 de la tarde en el Polideportivo El Carmen. La próxima cita está programada para el día 27 de octubre.